Mini Festival Folclórico, justamente en conmemoración de lo que va a ser el 22 de agosto, el Día Mundial del Folclore. Muy contentos de poder llevar adelante esta actividad, de manera a mantener siempre viva la llama de la cultura y la tradición que forma parte del folclore de nuestro país. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Se hace todos los años o esta es la primera vez? No, efectivamente que es la Gobernación de Itapúa, en conjunto con la oficina de la Primera Dama C de Itapúa, cada año realizamos diferentes tipos de actividades en conmemoración a las fechas más importantes del calendario nacional paraguayo. Claro que no es la primera vez que estamos conmemorando el Día Mundial del Folclore, siempre lo hacemos de diferentes manifestaciones y en esta oportunidad lo hacemos a través de un mini festival, en donde además de tener números artísticos, bailes, música, canto, también tenemos algo muy importante para nuestro folclore, que es un puesto de Pojañaná, donde la gente puede buscar su preparo de mate y tereré, con la gente de la Asociación Tereré de Yeré de Encarnación, que están acá presentes acompañándonos, complementado con lo que son las comidas típicas para el tereré rupa, que conforma todo lo que es la cultura del tereré en nuestro país, que desde el año pasado, el tereré, junto a las prácticas ancestrales del Pojañaná, o sea, nuestras hierbas medicinales, son patrimonio mundial y material. Entonces, bueno, contentos de poder haber contribuido también con ese logro desde este lugar del país, desde Itapú a través de la Gobernación y de la OPD, y finalmente también estamos contando con el acompañamiento de la comunidad Maca, que acá en Encarnación, verdad, son los representantes de las comunidades originarias, y bueno, con su artesanía están presentes y nos acompañan justamente con una muestra de lo que es nuestro folclore nacional. Las niñas que están bailando, ¿de dónde son? Las niñas que están bailando forman parte de la Escuela de Danza Mainungu, a cargo de la profesora Risi Barbosa, quien realmente siempre está acompañando la iniciativa y la convocatoria de la Gobernación de Itapú, así como todas las escuelas de danza del departamento, así que contentos de poder contar con ellas, y de que este sea uno de los eventos que nos permiten reencontrarnos después de mucho tiempo en este espacio de la Gobernación de Itapú, que es para todos. Itapú ha recientemente obtenido la distinción Safe Travels, que es viajes seguros, y con esto estamos demostrando que es posible llevar adelante actividades de manera segura, al aire libre, con distanciamiento social, siguiendo prácticas sanitarias responsables para que los visitantes puedan llegar hasta acá, y hoy no queríamos estar ausentes de lo que serían los festejos por el Día Mundial del Folclore. También de a poco se van a ir desarrollando mayores eventos, con mayor cantidad de gente a medida de que vayan surgiendo. Efectivamente, bueno, y ahora que las condiciones sanitarias nos permiten y que se va reabriendo paulatinamente todo, ¿verdad? Entonces nosotros ya estamos con actividades programadas, eventos programados ya futuros y en las próximas semanas y meses, así que bueno, muy contentos, como vos decís, de poder empezar a reactivarnos. ¡Viva mis!